hola gente aquí de nuevo la vida es juego con otro gameplay el que os dije del vídeo pasado aquí con la mp7 con silenciador retroceso bueno decir que cuesta mucho cuesta mucho subir vídeos aquí al youtube muchas son muchas horas porque primero tengo que editar el vídeo bueno primero lo primero de todos claro es hacer es jugar la partida bueno está claro pero luego hay que coger la del con mi capturadora porque claro mi capturadora no es muy buena y tengo que capturarlo con el modo cine y en el modo cine lo capturo bueno eso es pero otra vez la partida capturarla guardarla en el ordenador y bueno y ya pasar a editarlo con con el editor de vídeos que yo tengo el sony vegas que vamos que va muy bien y bueno una vez bueno te pones el vídeo de intro y tal comentas mientras vuelves a ver el vídeo que es lo que estoy haciendo ahora comentando mientras 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 voy viendo el vídeo para que se grabe y luego hay que renderizar el vídeo para que se vea bien y subirlo al youtube esa renderización pues tarda como una hora más o menos más o menos una horita por ahí se tira renderizando el vídeo que ya que consume bastante recursos del ordenador y está el ordenador así un poco medio colgado luego después de renderizarlo lo veo a ver cómo ha quedado si me gusta pues ya lo subo al youtube y subirlo a youtube es acceder a mi cuenta subir vídeos y para subir el vídeo pues se tira aproximadamente hora y media más o menos hora y media dos horas o sea que es 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 tiempo tiempo para para subir vídeos cuesta no cuesta trabajo físico pero vamos que va aunque cuesta cuesta mucho tiempo subir vídeos y no sé no sé si el vídeo anterior se ve bien no sé creo que al final parece que se corte no sé bueno si alguien de algún problema que me lo comente que deja algún comentario y a ver qué puede porque se ve que youtube últimamente no va muy bien pero bueno lo voy subiendo porque me gusta y hablando ya desde del gameplay pues bueno aquí me veis con la mp7 con silenciador ya veis que mata bastante es un arma que mata bastante aquí ya me quedan muy pocas balas y aquí ya voy a coger yo una de aquí de por el suelo de una cr y una cr que es mi arma favorita como ya sabéis y con ésta así que voy más tranquilo y aquí pues bueno ya mí me esté en este en esta partida que quedó 18 15 y a mí me matan mucho me matan mucho en dominio me suelen matar bastante porque yo suelo ir a coger banderas esta vez al tener a y b pues no hace falta ir a coger c es más es mejor no ir a coger c porque así sabes que nacen ya tienen respawn allí en c y todos nacen de allí y vienen de c a a o a b entonces es mejor dejarles una bandera por por coger por eso no por estrategia más que nada por porque sabes que van a van a salir de allí de de c y de c tienen que venir a agua a ver aquí tomar a en el último aumento porque yo ya menos cargo el que habían ahí y aquí me matan a mí a volver a coger a es lo que digo yo y aquí ya tenía la racha había sacado el helicóptero aquí este casi me mata y en extremo y ahí pero bueno de poco me sirve porque ahora viene uno por aquí por el pasillo por lo que digo ves ahora vuelvo a ir a coger a vuelvo a ir a coger a veo que matan a este pero yo aquí cabezón y me matan también ahora tenemos b y c pero no me gusta tener b y c prefiero que aquí hay uno que ya se había puesto ahí dentro del escaparate ese que se suelen poner mucho por ahí en este mapa y mira ese dónde está mira ese dónde está ahí arriba del cartel que hay en medio de las dos escaleras es increíble donde se pone la gente yo no sé cómo encuentran en sus sitios como se suben ahí porque me imagino que saltará de arriba de ahí porque ahora paso yo por ahí al lado a ver si aún estaba allí pero ya no está pues pues imagino que saltará de ahí arriba pues es un cartel un letrero de esos y de ahí salta porque vamos tiene que ser así no puede ser de otra manera y ahí se pone la gente yo no sé desde aquí y ahí abajo hay el letrero de ahí y bueno aquí pues tenemos c de momento aquí ves que yo creo que es la mp7 estaba muy bien y eso que llevo silenciador y en teoría tiene menos alcance no lo he visto creo que estaba detrás de las cajas pero bueno aquí cogemos a un granada que me como ahora tenemos a b y c las tenemos todas volvemos a perder a que no me gusta yo prefiero tener a y b entonces aquí veo que matan a mi sobrino voy a por este y pum me mata uno que viene por allá entonces me matan muchas veces vamos en este en esta partida me matan muchas veces bueno aquí sigo aquí me iban a tomar b y yo desde aquí digo tú lo vas a tomar mata bastante ahí estaba bastante lejos y lo mato no me cuesta matar aquí y aquí y aquí y pum va me vuelven a matar defender bandera y creo que pero bueno aquí me vengo que sabía que estaba ahí yo aquí ya la partida estaba claro que estaba ganada 150 160 75 muy más se tiene que dar para no ganar pero bueno yo aquí a tomar b hacer puntos que va muy bien hacer puntitos para ir subiendo de nivel me quedo aquí y no sé por qué vaya es lo que suele aquí también voy a lo banzai y arriba y uno típico que esté ahí arriba colocadito aquí otro que baja a nuestro respaldo quedan todos nacemos aquí y como lo saben pues se vienen aquí a matarnos es lo que decía yo de dejar un punto para qué para tener controlado el respaldo del enemigo que se lo voy a enseñar aquí hago una doble baja así que así pumba pero bueno luego ya hay una granada o un tío por allí viene con una ametralladora y me mata pero bueno para que sepáis que esta arma va muy bien aunque en esta partida me hayan matado un mogollón de veces por lo que os digo más que nada porque me gusta ir a por las banderas me gusta tomarlas me gusta defender moverme no quedarme un quieto muchas mucho tiempo y me matan me matan muchas veces hago puntos pero me matan muchas veces aquí me cargo a ese de allá mira donde estaba y me lo he matado es un arma que va bastante bien yo la recomiendo mucho aunque ya os dije que se desbloquean en el nivel setenta y cuatro casi al final del prestigio se desbloquea pero bueno yo como también yo sé que hay gente que se pregunta y bueno y que hago que desbloqueo con la ficha que que arma que si merece la pena lo de los puntos dobles no los puntos dobles ya os digo que no merece la pena porque no eso da igual subir un poco más rápido que no de nivel yo creo que eso no importa tanto como como tener un arma desbloqueada desde el principio o lo que también ha hecho yo una de las fichas de prestigio la he usado para crear tener una clase más para crear una clase personalizada más entonces ahora tengo seis que bueno que en la próxima ficha la voy a gastar también para esto para otra clase porque armas ya tengo bastantes como este con la acr la que la cagué fue con la k47 que no tenía que verla desbloqueada y bueno pues esto es todo esto es el gameplay de hoy ya os digo cuesta mucho de subir o sea que si os gusta bien podéis comentar y bueno pues a ver si pronto subo otro vídeo que me imagino que uno al día está bien no bueno pues bueno nada hasta otra chao